Tú, mi proa, mi timón, mi timone y mi barco y todo Mi mar, mi ancla, mi arena y mi caña de pescar Mi brújula y mi norte, mi puerto y mi soporte Mis velas y mis redes, mi pesca y mi muelle Mi drama, mi napa, el mareo, mi capitán y mi tripulación ¿Qué más puede pedir el corazón? Tú, mi piano, mi papel, mi tinta, china, beso y todo Mi mejor musa, mi guitarra y mis intentos de canción Mi alfabeto en español, mi mejor inspiración Mis cuartetos, mis clavijas, mis ideas sin valijas Mis cartas sin correo Esta historia merodeando la razón ¿Qué más puede pedir el corazón? Tú, el teflón donde resbalan mis problemas Tú, mi paz y mi batalla, mi verdad y mi novela Tú, mi vicio, mi adicción, mi filosofía Mi coherencia y mi locura, mi desorden, mi armonía Tú, mi remedio y mi mal Criptonita de este super mar Tú, mi semilla, mi jardín, mi jardinero, flor y todo Mi mejor abono, mi hojaita, mi rama y mi raíz Mi sol, mi regadera, mi agua y coladera Mi fertilización, mi estambre, tornasol Mi polen, mi pistilo en cero Mi lluvia, mi pétalo y botón ¿Qué más puede pedir el corazón? Tú, el teflón donde resbalan mis problemas Tú, mi paz y mi batalla Mi verdad y mi novela Tú, mi vicio, mi adicción, mi filosofía Mi coherencia y mi locura Mi desorden, mi armonía Tú, mi remedio y mi mal La criptonita de este super mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!